Bien, el tema de la responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial es una de las cuestiones más novedosas y aposinantes que tiene actualmente nuestro ordenamiento jurídico. Fijaros que se trata de una institución clásica, la de la responsabilidad civil o el derecho de daños, que aplicamos a una nueva realidad como son los sistemas de inteligencia artificial y de momento entiendo que no es necesario definir nuevas normas de responsabilidad civil, lo que podemos hacer es adaptar ese derecho de daños a las circunstancias de los sistemas de inteligencia artificial. En ese sentido, cada ordenamiento jurídico va a tener libertad para poder adaptar esas normas a esta nueva realidad tecnológica. En ese sentido, por ejemplo, tenemos ya importantes normas en materia de derecho de daños, como son las que se contienen en el Reglamento General de Protección de Datos, especialmente en su artículo 82, donde, entre otros, se establece un principio de responsabilidad civil solidaria, en el sentido de que cuando una persona sufre daño y no sabe quién es el responsable, pensar en un sistema de inteligencia artificial incorporado a un producto o servicio y no sabe si es el fabricante del producto o del servicio o el titular del sistema de inteligencia artificial responsable, puede dirigir su acción de responsabilidad civil contra todos ellos al esperar de que se pueda delimitar quién realmente ha sido el causante del daño. Y esta misma norma la podemos extrapolar a los sistemas de inteligencia artificial. La Unión Europea, por ejemplo, está trabajando en una propuesta de reglamento comunitario en materia de responsabilidad civil aplicada a los sistemas de inteligencia artificial. Y lo que hace es establecer un doble sistema. Por un lado, aplicará un sistema de responsabilidad civil objetiva o sin culpa cuando entienda que el sistema de inteligencia artificial en sí mismo es un sistema que tiene una potencialidad suficiente como para causar daños a seres humanos. Mientras que si el sistema de inteligencia artificial en principio, por su diseño o por su utilización, no está previsto o no es esperable que cause daños a personas, pero finalmente los causa, entonces el sistema será de responsabilidad civil subjetiva o por culpa. De tal suerte que la persona que sufre el daño deberá de probar la culpa o negligencia. Pero fijaros que no hay nada nuevo en la normativa de responsabilidad civil que está proyectando la Unión Europea, puesto que los sistemas de responsabilidad civil objetivo y subjetivo son conocidos en la mayoría de los ordenamientos jurídicos. Pues bien, en esta nueva línea de regulación podemos situar los principios de la UNESCO aplicables a la ética en materia de inteligencia artificial. Y no son solo principios éticos, puesto que no se quedan en una mera enunciación moral, sino que son principios que luego pueden tener una responsabilidad civil ética y jurídica. Y por tanto, su conocimiento y aplicación realmente van a ser muy importantes. Pensar que la UNESCO, a diferencia, por ejemplo, de la Unión Europea o de las posidades que tiene un Estado miembro o un Estado de legislar en materia de responsabilidad civil, lo que pretende con estas recomendaciones es favorecer el mayor número de adhesiones. Y por eso, las recomendaciones de la UNESCO siempre van a ser unas recomendaciones de mínimos y va a fijar un derecho mínimo, digamos, el mínimo común denominador que todos los países deben de tener para proteger con las debidas garantías los posibles daños que se deriven de los sistemas de inteligencia artificial. Y para ello, lo primero que hace es establecer una premisa que yo creo que es universal, que muchas veces he enunciado, y que viene a decir que los derechos fundamentales prevalecen sobre la tecnología. Y en la medida en que los sistemas de inteligencia artificial son una nueva tecnología, esos sistemas deben de tener en cuenta en su fabricación y en su diseño, antes de su puesta a disposición al público y su comercialización, el impacto que van a tener en los derechos fundamentales, especialmente en los que refieren a la privacidad, a la protección de datos, a la igualdad y a la evitación de sesgos discriminatorios. Y en definitiva, deben de establecer un sistema que tenga en cuenta el impacto de los derechos fundamentales. Esa será la primera fuente de responsabilidad, el hecho de que una persona física o jurídica que pone a disposición de la comunidad un sistema de inteligencia artificial no haya hecho esta evaluación. Junto con esta primera enunciación, aparece una segunda que es muy importante, y es que la responsabilidad civil que sufra una persona la va a deber dirigir necesariamente contra personas físicas, personas de carne y hueso, o personas jurídicas, pero que tienen detrás de sí personas físicas. Y en ese sentido, la recomendación enfatiza que no se puede hacer responsable, por vía del derecho de daños, a ningún sistema de inteligencia artificial en sí mismo considerado. Será el fabricante o la persona que lo ha puesto a disposición de la comunidad, o la que la ha incorporado a sus productos o servicios, las que deberán de responder frente al usuario destinatario final de ese servicio cuando esté sufra daño. Y por tanto, también tenemos, digamos, un principio de que la responsabilidad civil, de momento, proveniente de sistemas de inteligencia artificial, nunca se proyectarán sobre el sistema en sí mismo considerado, sino sobre las personas físicas o jurídicos responsables de la fabricación, uso y puesta a disposición o utilización de dichos sistemas. Y otra fuente de responsabilidad de la que indirectamente habla la recomendación de la UNESCO y que realmente podemos tener en consideración a la hora de elaborar y prever las responsabilidades contactuales es que muchos de los sistemas de inteligencia artificial ya se pongan a disposición de la comunidad por sí mismos o incorporados a un producto o servicio, deben de informar al usuario de qué ámbito de privacidad o qué datos va a utilizar el sistema y con qué finalidad. Les da la suerte que el usuario debe de conocer en todo momento si el sistema va a grabar, por ejemplo, conversaciones privadas, aunque sea con el fin de mejorar el sistema o no, para conocerlo y autorizarlo. Hablamos, por tanto, de un deber de transparencia que se tiene que proyectar en la propia contratación y que tiene que ser claro, sencillo, comprensible y, desde luego, debe de aplicarse conforme a los criterios de la buena fe o de la lealtad, en el sentido de que el usuario de un sistema de inteligencia artificial pues no debe de esperar intromisiones a su intimidad que realmente no sean esperables para el uso de ese sistema de inteligencia artificial. Y, en ese sentido, la Unión Europea sí que está detectando patrones que se utilizan en las condiciones generales de contratación con medios electrónicos donde realmente el predisponente lo que persigue es obtener el consentimiento del usuario tal y como a él le favorecen. Y esto lo estamos viendo, por ejemplo, con el tema de las cookies, pero lo podemos extrapolar a cualquier ámbito de la contratación. ¿Y qué ocurre? Pues que en el ámbito de las cookies vosotros sabéis que, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el usuario debe de ser informado de qué cookies se van a utilizar, sabe que las llamadas cookies técnicas las debe de aceptar, en todo caso, porque permiten la utilización del servicio, pero las cookies analíticas o las cookies en las que se va a hacer datos a terceros, esas deben ser informadas y consentidas expresamente. Evidentemente, el predisponente quiere que se acepten todas las cookies y lo que puede hacer, y ese sería el error, es diseñar un patrón de contratación que acabe llevando al usuario a aceptar todas las cookies. ¿Cómo? Pues resaltando, por ejemplo, aceptar en lugar de seleccionar opciones o estableciendo un sistema en el que el usuario, tras entretenerse en ir seleccionando las diversas opciones, se encuentra con que no le funciona el sistema o le devuelve de nuevo a aceptar todas ellas. En definitiva, serían patrones de conductas, como lo que habéis visto a veces cuando, usando una app, os ha aparecido la necesidad de aceptar un complejo formulario de consentimiento para poder seguir utilizando esa app. Bueno, pues todas estas prácticas realmente, no es que sean ilícitas, que lo son, sino sobre todo que pueden generar responsabilidad, puesto que el usuario no hubiera prestado un consentimiento informado. Y de momento estas son las principales fuentes de responsabilidad civil contractual insisto, no tenemos todavía unas normas realmente diferentes y ajenas al sistema de daños para aplicarlas a los sistemas de la inteligencia artificial. Lo que podemos hacer, y lo que se está haciendo, es adaptar las normas de responsabilidad contractual y esta contractual a la realidad de los sistemas de inteligencia artificial. Y en ese sentido, y con ello concluyo, las recomendaciones de la UNESCO son un instrumento básico, en primer lugar porque establecen la necesidad de dirigir responsabilidad a personas físicas o a personas jurídicas que tienen personas físicas detrás de sí misma y que establecen un principio que es el de la prevalencia de los derechos fundamentales, intimidad, protección de datos, igualdad sobre las nuevas tecnologías, y por tanto el deber de diseñar las tecnologías, incluidos los sistemas de inteligencia artificial, desde el inicio para evitar responsabilidad, y desde luego el comercializarlos y ponerlos a disposición de los usuarios con total transparencia e información. La tentación de ocultar esa información o de obtener un consentimiento con lo que se conoce un patrón oscuro que impide al usuario elegir libremente o conocer las implicaciones del consentimiento que está prestando nos llevarán también a responsabilidades. Y vamos a ver cómo se desarrolla en la Unión Europea ese reglamento de responsabilidad civil en sistemas de inteligencia artificial que está proyectado y cómo los distintos ordenamientos y los tribunales van aplicando las normas del derecho de daño a estos nuevos sistemas de inteligencia artificial. Estamos todavía en el inicio, pero tenemos instrumentos jurídicos suficientes, y entre ellos la recomendación de la UNESCO, para ir adaptando la realidad jurídica en materia de derecho de daños a estos nuevos sistemas de inteligencia artificial.